Si eres cultivador de marihuana sabrás que tanto la germinación como el posterior trasplante son pasos esenciales en el correcto desarrollo de las plantas. Por ello queremos hablar sobre estos dos procesos dando algunos consejos para que podáis incorporarlos a vuestro conocimiento sobre la planta. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La siguiente pregunta nos la envía Gonza desde México. Gonza nos pregunta ¿Cuándo y cómo debo trasplantar la semilla germinada? Hola Gonza, el momento del primer trasplante de la semilla germinada, su primer medio de cultivo, es vital para el perfecto desarrollo de la planta. Evidentemente lo primero que tendrás que saber es cuál es el momento en el que deberás ir pensando en darle otro contenedor a tus pequeñas plántulas. Para ello tendrás que fijarte en la aparición de los cotelidones, ese pequeño par de primeras hojas dentadas que serán las primeras en hacer presencia. Es conveniente realizarlo en ese momento y no dilatar el proceso más, ya que las plantas durante esa fase poseen un crecimiento más explosivo y necesitarán de espacio seguro para poder desplegar todo el sistema radicular que les proporcionará los nutrientes para poder desarrollarse en plenitud. Una vez ya sabemos que hay que trasplantar, tendremos que elegir el tamaño de la maceta a la que haremos el trasplante. Lo normal en interior es hacerlo con macetas de 3 a 7 litros para que puedan crecer de forma paulatina. Aunque bien es cierto que si optas por estas, deberás de realizar otro trasplante a una maceta de 11 litros para darle el empujón final hacia la floración. En exterior se realiza la misma práctica pero con macetas finales más grandes, siempre en función de las necesidades que tengas. Si has elegido ya la maceta y un buen sustrato, tan solo deberás trasplantarla. Llena con el sustrato la maceta en la que vas a introducir la planta germinada, haciendo un pequeño hueco en el centro del tamaño del cepellón de raíces de la planta. Después saca la planta del macetero de origen, de forma que la planta quede boca abajo y el tallo pase entre los dedos anular y corazón. Sacamos la maceta con cuidado sin dañar las raíces e introducimos la planta en la nueva maceta, con mucho cuidado. Una vez posada solo faltará rellenar el espacio sobrante con más sustrato y regar en abundancia para que pueda comenzar su nueva andadura de la mejor forma posible. Eso sí, recuerda no exponer las raíces de las plantas durante el proceso ya que son fotosensibles, pudiendo estresarlas y en el peor de los casos, dañarlas. Si haces todo lo dicho y eres extremadamente cuidadoso con tus plantas, te aseguramos que crecerán de la mejor manera posible. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy, esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humus!